Miramos de abajo hacia arriba, dice, le damos oxígeno. Bueno, puede ser necesario, pero más que oxígeno, con este glasgo, ¿qué debería hacerlo? Debería intubarlo, porque dar el oxígeno significa que solo le pones su candulita o su mascarilla, nada más. Pero mejor intubarlo por ese glasgo. Hidratarlo y anticonvulsivante. Los anticonvulsivantes están indicados, sí están indicados, pero no es lo prioritario, no es lo inmediato. Segundo, dice, le hago el ABCD. Bueno, vía aérea, ventilación, respiración, tiene lógica, puede ser. Darle manitol, síndrome de hipertensión endocriniana, puede ser, pero dice, le damos diuréticos. Le vamos a dar manitol con furosemida, no es lo adecuado, ¿no? Luego dice, le damos oxígeno, nuevamente. Darle oxígeno solo por mascarilla, darle por cándula, no es lo ideal, debo proteger bien esa vía aérea. Por lo tanto, me quedan solo estas dos alternativas. Nos queda, intubación, manitol con corticoides, intubación con hiperventilación y osmoterapia. Intubación, correcto, protección de vía aérea. Lo prioritario, lo principal, manitol, con el manitol, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir el síndrome de hipertensión endocriniana. ¿Mi paciente tiene síndrome de hipertensión endocriniana, sí o no? Sí lo tiene, mira, anisocoria. ¿Y le llama la atención o no le llama la atención la frecuencia cardíaca? Está con bradicardia y eso también es signo de hipertensión endocriniana. Por lo tanto, ¿el manitol es útil? Sí es útil, ¿no? Pero acá dice corticoides. ¿Con los corticoides podemos bajar la inflamación, podemos bajar el edema cerebral? ¿Sí o no? No, no se utilizan los corticoides en traumatismo encéfalo-craniano. Pero los corticoides, ¿en qué tipo de trauma sí son útiles? Traumatismo vértebro-medular. En el trauma vértebro-medular sí sirve el corticoide. Y debes utilizarlo en las primeras ocho horas post-trauma. ¿Cómo se llama el corticoide que se utiliza en el trauma vértebro-medular? Metilprednisolona. Ahí sí sirve. Pero en trauma cerebral, ahí no sirve. Por lo tanto, me voy a la otra alternativa, intubación. Eso debo hacer. Debo hiperventilar al paciente. Cierto, debo darle la mayor cantidad de oxígeno que llegue al cerebro para evitar secuelas neurológicas. Y la osmoterapia, ¿qué cosa es? Manitol, solución hipertónica. En ese caso, eso correspondería a la secuencia de procedimientos a realizar. Ahora sí dejamos lo que es el trauma, las generalidades del trauma. Y vamos a algo más específico de trauma abdominal. Los traumas abdominales pueden ser cerrados o abiertos, los cerrados más frecuentes. Sobre todo por accidente de tránsito. Cambio de trauma abierto, por arma blanca, arma de fuego, empalamiento, hasta de toro, espada, niña, cuchillo de cocina, lo que quieran. Todo ello, trauma abierto. Lesiones, frecuencia, epidemiológicamente se dice que en traumas cerrados, órgano más lesionado, vaso, luego de ellos hígado, luego intestino delgado. No porque se me ocurra, por si acaso. Saviston de cirugía, ahí está la referencia. Y el Saviston de cirugía, muchos lo utilizan para los exámenes de residente. Tenemos acá, trauma abierto, lesiones, intestino delgado, en primer lugar, segundo hígado, tercero vaso. Por si acaso, estos son cuestiones epidemiológicas. Como por así decirlo. En el 2018 se revisan 100 historias clínicas de todos los politraumatizados que ingresaron al hospital. Todos los traumas cerrados que entraron al hospital. De esas 100 historias, 60 tenían lesión de vaso, 34 tenían lesión de hígado y después el resto tenía lesiones intestino delgado. Eso es la epidemiología y esa es la frecuencia. Pero esto puede variar si a mí me dan características clínicas. Si a mí me dan frecuencia cardíaca, cómo está el examen abdominal, si hay o no líquido libre, cómo está la presión. Esto puede variar si es que me lo enfocan como caso clínico, que vamos a ver en diapositivas subsiguientes. Esto solamente de manera global. Ahora, si lo voy a disgregar para el trauma abierto en arma blanca o arma de fuego. Arma blanca, hígado, intestino delgado, diafragma, colon. Si es proyectil y arma de fuego, intestino delgado, colon, hígado y estructuras vasculares. Son los órganos más lesionados en frecuencia. Ahora, también depende de cómo fue el trauma. Por ejemplo, impacto directo. A un paciente le dan una patada en hipocondrio derecho, una patada en hipocondrio izquierdo. Un golpe directo en estas dos zonas. El impacto directo produce lesión del órgano subyacente. Si a alguien le dan un golpe en hipocondrio derecho, lesión de hígado. Si le dan hipocondrio izquierdo, lesión de vaso. Eso es prácticamente muy sencillo. Luego viene el mecanismo de aceleración y desaceleración. Cinturón de seguridad. El paciente que está manejando su carrito tiene su cinturón de seguridad. Si choca frontalmente con otro vehículo, con, no sé, una pared o algo por el estilo. Si no tiene cinturón, simplemente el impacto, ¿qué es lo que hace? El que está sentado dentro del vehículo sale por el palabrisas y pasa a salir expelido metros fuera del vehículo. Como está con cinturón de seguridad, el impacto que genera que el cuerpo se vaya hacia adelante y el cinturón de seguridad lo retiene. Y lo retiene y lo devuelve al asiento. Ese movimiento de aceleración y desaceleración produce lesiones en elementos móviles del abdomen. ¿Cuáles son los elementos móviles? Yeyuno, hílion, mesenterio. ¿Qué quiere decir? Un paciente con traumatismo y lesión de cinturón de seguridad se le puede desgarrar yeyuno, se le puede desgarrar hílion, se le puede desgarrar mesenterio. Tengan en cuenta para las preguntas tipo caso clínico. Tercer mecanismo, compresión o aplastamiento. Y aquí también las preguntas son muy típicas. Te dicen, paciente va manejando su bicicleta, se mete en un bache y el timón impacta en el abdomen superior. Ese tipo de mecanismo de lesión produce traumatismo en vísceras fijas del abdomen. ¿Cuáles son las vísceras fijas del abdomen? En duodeno páncreas. Por eso si te dicen, paciente se golpea con su timón de bicicleta, le dan una patada en el abdomen superior, le dan un pelotazo, un rodillazo, un traumatismo en mi abdomen superior. ¿Qué cosa produce lesión? Duodeno páncreas. Como ven, diferente mecanismo de trauma, diferente órgano lesionado. Pasamos a esto. Miren acá. Dice, chofer de 50 años. Sufre trauma abdominal contuso, debe decir, no confuso. Confuso el que lo escribió. Por accidente de tránsito. Permanece hemodinámicamente estable. Vale, 6 horas después del accidente. Acá dice, ¿cuál es el órgano que se lesiona con menor frecuencia? Miramos las alternativas. ¿Cuáles son los que más se lesionan? Hígado o vaso, ¿no? Son los que dotan en primer lugar. Luego dice páncreas. ¿Se puede lesionar el páncreas? Claro, o traumatismos directos. ¿Se puede lesionar el riñón? También. Pero de todo esto, ¿cuál es lo más raro que ni siquiera lo hemos visto en la diapositiva anterior? Bueno, la glándula superrenal es lo menos que vamos a encontrar ahí. Para poder valorar el trauma abdominal, existen diversos procedimientos. Algunos más invasivos que otros. Más invasivo, lavado peritoneal diagnóstico. ¿Qué otro procedimiento encontramos? Ecografía, que no es tan invasivo, el ecofaz. Y otro más invasivo todavía, pero sobre todo por la radiación, es la tomografía. Cada uno de ellos con sus indicaciones, con sus ventajas, desventajas y también en qué momento los utilizamos. Aquí vemos más o menos cómo es el lavado peritoneal diagnóstico. Se hace una incisión a nivel umbilical, se diseca hasta el peritoneo, se abre el peritoneo y nosotros vamos a ver las características del líquido intraperitoneal y poder de esa manera suponer si hubo o no hubo una lesión. Si nosotros vemos que abrimos peritoneo y nos sale líquido intestinal, esa es ya una clara evidencia de que algo está roto adentro y hay que operarlo. Si abrimos y sale sangre roja viva, igualito. Si vemos bilis, si vemos orina, si vemos doble K que sale de frente, hay perforación, hay lesión en el abdomen, hay que operarlo. Y ahí paramos el procedimiento. Pero ¿qué pasa si abrimos peritoneo y no sale nada de eso? Paso siguiente, voy a introducir un litro de líquido de suero dentro del abdomen. Posterior a ello, reaspiro ese litro de suero que he colocado dentro de la cavidad peritoneal, lo recolecto y lo envío a un estudio citoquímico y bioquímico. Y de acuerdo a sus resultados puedo decir si es positivo o es negativo. Y aquí tenemos este cuadro. Si abrimos la cavidad peritoneal y de golpe nos sale más de 10 centímetros de sangre, contenido intestinal, orina, bilis, con esto estamos diciendo procedimiento positivo, separe el procedimiento paciente a sala. Si esto no sale, pasamos a colocar nuestro litro de suero. Recogemos el litro de suero, lo mandamos al laboratorio, estudio citoquímico-bioquímico. Y si el resultado de ese estudio me dice más de 100.000 hematíes, más de 500 leucocitos, más de 20 de amilasa, bilis confirmada bioquímicamente, restos alimentarios o presencia de bacterias, esto me dice lavado peritoneal diagnóstico positivo. Algo está roto adentro y hay que operar al paciente. Son las dos fases, los dos momentos del lavado peritoneal diagnóstico. Pero eso es muy invasivo, ¿no? Hay que abrir el abdomen, hay que meterse en cavidad y demora tiempo, ¿no? Hay que meter el litro de suero, darle su zamaquadita al paciente, recoger ese suero, llevar al laboratorio, que el laboratorio te dé el resultado, eso demora tiempo, ¿no? Algo un poco más sencillo y menos invasivo, y lo bueno que esto lo puedo repetir varias veces, es el ecofaz, es la ecografía enfocada para pacientes con trauma. ¿Cuál es, o qué es lo que busca un ecofaz? Ver líquido intraperitoneal, por si acaso debe ser intraperitoneal, no abdominal, intraperitoneal. Líquido libre intraperitoneal. Ese líquido libre intraperitoneal puede ser sangre, puede ser orina, puede ser líquido intestinal. Pero recuerden que dentro del abdomen no debería haber líquido libre. Si a un paciente le haces una ecografía y le encuentras 200, 300, 400 de líquido libre, eso es totalmente patológico. Y eso puede ser sangre, orina, bilis, líquido intestinal, y eso obviamente te traduce en una lesión. El ecofaz evalúa la cavidad peritoneal en cuatro lugares, las cuatro P que dicen del ecofaz, pericárdico, perihepático, periesplénico y pélvico. Busca líquido libre en esos cuatro recesos. Y de esa manera predice si es que hubiera alguna lesión intraperitoneal. Ahora, también se puede utilizar la tomografía para ver ya lesiones más específicas de algún órgano en particular. Y precisamente este cuadrito que le hemos sacado del ATLS, que es la guía de manejo de trauma, me permite comparar lavado, ecofaz y tomografía. Ya sea con sus ventajas, con sus desventajas y algo que siempre debemos recordar cuando están indicados. ¿Cuándo debo hacer cada uno de esos procedimientos? Por ejemplo, empezamos por el lavado. La ventaja, diagnóstico temprano. Si yo abro y veo que está saliendo líquido intestinal, lesión de hecho, sal de frente. Rápido, alta sensibilidad, detecta lesiones intestinales de forma muy precoz y no necesita llevar a sal al paciente, la puedes hacer en shock trauma. Las desventajas, es invasivo y a veces se le puede pasar la mano y más bien tú le produces la lesión al paciente cuando no la tenía. Baja especificidad porque no te va a decir qué lesión es, no te va a decir qué punto de lesión es la que tiene el paciente. Y no evalúa diafragma y no evalúa retroperitoneo. ¿Qué quiere decir? Mi paciente puede tener trauma renal, puede tener trauma pancreático, trauma duodenal y el lavado peritoneal diagnóstico es negativo. Porque son órganos retroperitoneales. Y recuerden el nombre mismo lo dice, lavado peritoneal diagnóstico. Cuando está indicado, y esto no se olviden, paciente con trauma cerrado inestable. Esa es la mejor indicación para hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Y también se puede usar en traumas penetrantes. Ya lo vamos a ver, hay un algoritmo ahí muy interesante que nos permite ver esa descripción. Pasamos al ecofaz. Diagnóstico rápido, temprano, lo bueno, no invasible. Y lo mejor todavía, repetible. El paciente llega, le hago su ecofaz, a los 20 minutos le vuelvo a hacer otro ecofaz, a la hora le vuelvo a hacer otro ecofaz y no pasa nada. Inclusive con eso puedo monitorizar la cantidad de líquido. De repente le hago el primer ecofaz y encontré 100. A la media hora le encontré 300. A la hora siguiente le encontré 500. Que quiere decir que hay algo que está sangrando o algo que está abierto y está aumentando progresivamente en el tiempo. Y lo bueno es que no tiene radiación, no lo invada al paciente. Y lo mejor todavía tampoco, no hay que mover al paciente. Lo puedes hacer en la camilla de shock trauma sin mayores problemas. En la desventaja, operador dependiente. Si tienes a alguien que es muy bueno en ecografía, te puede decir, mira, hasta veo el desgarro en el vaso, veo el desgarro en el hígado y de ahí se está cayendo la sangre. Pero de repente a alguien que no tiene mucha experiencia, se le puede pasar volúmenes de líquido y decir, no, no tiene líquido, pero en verdad sí lo tenía. Solo que no lo evaluaron adecuadamente. Se distorsiona si hay mucho gas en el abdomen. Si está muy distendido el paciente, no vamos a poder obtener una buena valoración. Y tampoco evalúa muy bien diafragma ni retroperitoneo, tampoco las asas intestinales. Vean su indicación. Ecofaz, trauma cerrado, inestable. Es decir, si a mí me dicen, ¿cuáles son los mejores estudios para evaluar a un paciente que tiene trauma cerrado y se encuentra hemodinámicamente inestable? Lavado y ecofaz, los dos. Pero si me dicen, ¿con cuál de los dos debería ser? Siempre empiecen por el menos invasivo. ¿Cuál es el menos invasivo? Ecofaz. Si no te hacen ecofaz, te hacen la punta del cerro y no te queda de otra, ya pues ábrelo, déjale su lavado. Eso es lo que se queda utilizar. Tomografía. Diagnóstico más específico. Te puede decir, mira, el hígado está lesionado en tal segmento, trauma hepático, grado 1, grado 2, grado 3, etc. Mayor sensibilidad y no invade al paciente en relación de que vamos a abrir al paciente. Irradia sí, pero no lo invade en el caso de tener que manipular las ases intestinales. Es más caro. Necesitas más tiempo porque hay que movilizar al paciente hasta la unidad de radiología, hacerle el estudio y luego esperar las placas. No ve bien lesiones diafragmáticas ni retroperitoneales. Y bueno, hay que movilizar al paciente. Son las desventajas. Cuando está indicada una tomografía, trauma cerrado, pero estable. Toda TAC debe ser en paciente estable. Traumas penetrantes en dorso, si alguien lo acuchillan por la espalda y en el abdomen no tiene signos peritoneales, tomografía. Si tiene lesiones en flancos, tomografía. En este algoritmo primero que vamos a ver, vemos más o menos qué es lo que se haría en pacientes que tienen trauma cerrado de abdomen. Miren, le hago la valoración a mi paciente politraumatizado, le hago el ABCD, y lo primero que debo definir es cómo está mi paciente, estable o inestable. Si mi paciente está hemodinámicamente inestable, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Esta inestabilidad hemodinámica, ¿la culpa la tiene el abdomen o no? ¿Cómo puedo valorar eso? Examen físico, ¿no? Lo que nos decían en semiología, ¿no? La clínica manda. Examínale la barriga al paciente. Si tú le palpas el abdomen al paciente, distendido, doloroso, con signos de irritación peritoneal, ¿qué te está diciendo? Sí, el culpable soy yo. Culpable es el abdomen. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? La parotomía. Pero, ¿qué pasa si mi paciente está inestable, hipotenso, taquicárdico, le palpas el abdomen, blando, depresible, sin dolor? Tú dices, ¿el culpable estará en el abdomen? Medio raro, es dudoso ahora. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo corroborar que efectivamente este examen físico no tenga nada en el abdomen. ¿Qué debo utilizar? Estudios que me permitan valorar el trauma abdominal cerrado en paciente inestable. ¿Cuáles son los dos mejores? Lavado y ecofas. Si lavado o ecofas me salen positivos, se opera. Si lavado o ecofas me salen negativos, yo me hago la pregunta. Si el abdomen no fue el culpable, ¿quién es el culpable de la inestabilidad hemodinámica? Alguien tiene que ser el culpable, ¿no? ¿Qué es lo que debo pensar? Pélvis. Una fractura de pelvis puede provocar sangrados de litro y medio, dos litros. Y eso ser la causa de la inestabilidad hemodinámica. Por eso siempre radiografías, politraumatizado, columna cervical, tórax y pelvis. Por eso hago mi valoración pélvica. Y probablemente ahí esté la lesión. Ahí se quedó mi paciente inestable. Pero ¿qué pasa si mi paciente luego de valoración del ABCD tiene trauma cerrado y está estable? Si está estable, le hago o ecofas o una tomografía. Si estos me salen positivos para lesión de víscera hueca, mi paciente se opera. Si me salen positivos para lesión de víscera sólida, como por ejemplo hígado-riñón, se le puede dar manejo conservador y observación del paciente. Y si mi paciente está con una tomografía o ecofas negativo, simplemente se queda en observación. Siempre recordemos esto, ¿no? La inestabilidad hemodinámica, la secuencia. Si bien el paciente viene con golpe en el abdomen, lo primero que debo hacer es corroborar. ¿Efectivamente el abdomen tendrá la culpa de esa inestabilidad hemodinámica o no? Por eso, clínica abdominal, hay que palparle la barriga al paciente. Barón de 29 años, producto de caída del segundo piso, presenta dolor en mi abdomen inferior. Presión 90-60, pulso 120, respiratorio en 26, saturación en 94, glasgo 14. Abdomen distendido, doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos ausentes. ¿Qué significa que en un paciente tenga ruidos hidroaéreos ausentes post-trauma? Híleo. Signo de Bloomberg positivo. El Bloomberg positivo, ¿qué cosa es? Dolor a la descompresión. Y eso, ¿qué te indica? Irritación peritoneal. Y si mi paciente todo esto lo tuvo después del trauma, ¿qué cosa puede haber pasado? Algo se ha roto dentro del abdomen. ¿Qué produce irritación peritoneal más intensa en un paciente? ¿La sangre o el líquido intestinal? El líquido intestinal, si tiene mucha reacción peritoneal, alguna tripa se ha roto. Miren, ¿qué debo hacer con el paciente? ¿Le haría la paroscopía diagnóstica? Por ejemplo, acá no debería ser la parotomía, desde acá decía la paroscopía diagnóstica. ¿Le haría la paroscopía? No, porque está inestable. Más bien, si está inestable y tengo signos abdominales positivos, ¿a dónde se va el paciente? La parotomía. ¿Mi paciente está con presión al límite taquicárdico? ¿Le haría un átomo? Obviamente que no. No, le haría la eco, pero ¿le haría la eco por qué? Si ya tengo signos de irritación peritoneal claros. Esto del paciente debe ir directamente a sala de operaciones. Más bien, si el examen físico fuera dudoso o fuera hablando depresible, ahí haría eco-faz o haría lavado peritoneal. Dice, varón de 24 años que acude a emergencia por traumatismo abdominal. Hemodinámicamente inestable. Ya cuando me dicen esta palabrita, te están diciendo, olvídate de la tomo. La tomo no es. Así te están diciendo. Solo me quedo lavado o eco-faz. Dice, y que no responde a las medidas de resucitación. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Por si acaso, acá dice tratamiento. El tratamiento de elección, ¿cuál es? La parotomía. Acá ha habido un horror en la sombreada de la respuesta. Es la parotomía. Porque dice tratamiento. El lavado peritoneal diagnóstico, ¿qué cosa es? Es diagnóstico. Si yo tengo un paciente que está inestable, le estoy dando medidas de resucitación y nada. No mejora. Se está chocando cada vez más. Debo hacerle a la parotomía. Ese cuadrito también es muy interesante, sobre todo para las preguntas de trauma abdominal abierto. Trauma abdominal abierto, bala o arma blanca. Ahora, ¿qué pasa si usted está en el hospital en shock trauma y le llega así? Paciente con el cuchillo clavado en la pared. Si el paciente llega con el cuchillo clavado, sala de operaciones. Aquí no hay que radiografía, tomografía para ver si se ha salvado nada. Sala de operación. No hay que sacarlo en shock trauma, por si acaso. De repente está clavado en la cava, en la aorta. Ustedes lo sacan y se le viene el sangrado adentro. ¿Qué pasa si el paciente viene viscerado? Es decir, le hicieron un corte con un cuchillo, lo examinas y el epiplón se está saliendo o el intestino se está saliendo. Viene eviscerado. Igualito, sala de operaciones. Ahí no hay estudio que valga. Si me viene con el cuerpo extraño, me viene eviscerado, sala. Bala en abdomen. Miren, solito. Sala de operaciones. Si el abdomen entra o la cavidad abdominal atraviesa toda cavidad abdominal, una vuelta a quedarles. Es la parotomía. El detalle viene con el arma blanca. Si mi paciente tiene lesión por arma blanca, obviamente que no venga así, que no venga eviscerado. Debo ver cómo está la estabilidad hemodinámica y cómo está el examen físico abdominal. Si mi paciente está inestable, ¿qué quiere decir? Lesión vascular o de una víscera sólida sangrante. Si está peritoneal, ¿qué te está diciendo? Lesión de víscera hueca, intestino roto, intestino perforado. Si tiene alguna de estas condiciones, miren a dónde se va el paciente. Sala. Así de frente. No hay examen que solicitar. Peritoneal o inestable, sala. El detalle viene que si mi paciente tiene una lesión por arma blanca, pero está estable y no tiene reacción peritoneal. Tiene su cortecito así en la pared abdominal, pero tú le palpas, no, no le duele, no es reacción peritoneal. Presión normal, frecuencia cardíaca normal. Paciente tranquilo. ¿Qué debemos preguntarnos en ese momento? El corte, la lesión que le han hecho al paciente, ¿habrá llegado a la cavidad peritoneal? ¿Habrá lesionado algún órgano dentro del abdomen? ¿Sí o no? Nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurría décadas atrás? Paciente que tenía un antecedente de haber sido acuchillado, que venía con su corte en el abdomen, decía, no, ese corte seguro ha entrado. ¿Qué hay que hacer? La parotomía en el paciente. Incisión sifopúbica, un tremendo corte. ¿Abrías? El arma blanca había llegado a la justa salagracita. Es decir, adentro no había absolutamente nada, ni siquiera un himatie perdido dentro de cavidad peritoneal. O sea, lo habían abierto al paciente por las puras... En razón a eso, si mi paciente tiene una sospecha de que de repente no ha llegado a cavidad peritoneal, primer paso, exploración local de la herida. ¿Qué quiere decir? Recuestan en una camilla al paciente, ven la herida, la lavan, se consiguen unos separadores y van a ver la profundidad de la lesión. ¿Qué es lo que se busca? La aponeurosis anterior. Si yo veo que la aponeurosis anterior está indemne, no está perforada, yo digo, la lesión por arma blanca no penetra la aponeurosis anterior. Si yo evalúo, veo mi aponeurosis anterior y tiene un corte, yo digo, aponeurosis anterior fue penetrada por el trauma abdominal. Si mi paciente es muy gordito, de repente no tengo buenos separadores o no estoy seguro de ello, digo, mi exploración local de la herida fue indeterminado para valorar el compromiso de la herida penetrante por arma blanca. Si llegué a este punto, digo, si no penetra, mi paciente se queda en observación, por lo menos 24 horas. Si en esas 24 horas no hace irritación peritoneal, no hace inestabilidad hemodinámica, se va a su casa. Pero si se transforma y si nos hace irritación peritoneal, lo operamos. El detalle siempre viene para el que es indeterminado o el que penetra la aponeurosis anterior. De repente sí penetró la aponeurosis anterior, pasó por el oblico mayor, pasó por el oblico menor, pasó por el transverso, pero ahí se quedó. De repente no llegó a cavidad peritoneal. Entonces, si hay todavía esa duda de que pudiera haber producido alguna lesión, debo utilizar algún estudio adicional. Y por si acaso, están puestos en orden. Según las guías de manejo de trauma, si yo hago mi exploración local de la herida y veo que mi paciente tiene una herida que penetra la aponeurosis anterior o es indeterminado, lo ideal, la paroscopía. ¿Qué quiere decir? Vas por el ombligo, metes el tubo, te diriges a la zona donde está la perforación y ahí ves directamente, ¿el peritoneo está perforado o no está perforado? Si no está perforado, sacas la cámara, cierras al paciente, alta. En cambio, si está perforado, con la misma cámara, tú puedes ver los órganos abdominales y decir, mira, ahí hay un intestino perforado, el epiplón está con hematoma, el colon está lacerado, etcétera, etcétera. Pero ya haces un diagnóstico mínimamente invasivo. ¿Recuerdan? Antes, antes, aquí nomás a esta altura le hacían una sifopúbica, ¿no? Y lo hacían por las puras en el paciente. Ahora, ¿hay la paroscopía todos los días del año? En todos los hospitales, no hay la paroscopía. ¿Qué se utiliza para reemplazar esa falta de la paroscopía? Tomografía. Pero si estás en la punta del cerro, tienes tomografía. La tomografía más cercana, 18 horas, 6 de las cuales vas a ir caminando con el paciente. No hay. ¿Qué es lo que vas a hacer para definir a este paciente? ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Lavado. Porque si tú haces tu lavado, abres y ves líquido intestinal, ya tienes el diagnóstico. Dices, hay lesión, este paciente debe operarse y ya lo vas a referir a tu paciente. Pues a un hospital ahí le hagan la laparotomía. Si me sale negativo, observación. Si me sale positivo, se opera. ¿Ve? Este algoritmo me está diciendo todo lo que debo hacer con respecto a trauma. Y esta pregunta va a aplicar a lo último que acabamos de ver. 18 años, hace 20 minutos, sufre agresión con arma blanca en región periumbilical. Paciente hemodinámicamente estable. Abdomen doloroso solo en la zona de la herida. Ruidos hidroaéreos algo disminuidos. Dice, ¿cuál es la conducta inmediata a seguir? Retrocedemos al algoritmo. Me dice paciente estable y únicamente dolor en la herida. Es decir, estoy aquí. Este es mi paciente. Inmediatamente, ¿qué debo hacer? Exploración local de la herida. ¿Qué debo buscar? Aponeurosis anterior. Y de acuerdo a ello, penetra, no penetra indeterminado. Y de acuerdo a ello, ¿qué examen adicional voy a seguir? 30 años de edad, llega emergencia en estado etílico con trauma abdominal penetrante por arma de fuego. Hemodinámicamente estable. ¿Qué debo hacer por ese paciente? Por si acaso, hemodinámicamente estable te lo están poniendo de yapa. Porque lo principal, ¿qué cosa es? Vale en abdomen. Si mi paciente tiene vale en abdomen, ¿qué voy a hacer por él? Hay que operarlo. Lo único que te está diciendo esto de hemodinámicamente estable, es que de repente la bala no se ha llevado alguna víscera sólida, o no se ha llevado un vaso. Pero de repente la bala ya te hizo 20 huecos en el intestino. Igual el paciente se tiene que operar. Si mi paciente herió de bala, me llega estable, se opera. Si mi paciente herió de bala, me llega inestable, se opera. Y más rápido todavía. Inclusive hasta sangre sin cruzar se le puede pasar al paciente. Y esto ocurriría si está con lesión vascular o lesión de víscera sólida importante. 35 años de edad, sufre trauma abdominal abierto por arma de fuego, con orificio de entrada en flanco izquierdo y orificio de salida en fósilac izquierda. ¿Qué te está diciendo? La bala se paseó por todo el abdomen. Y si se paseó por todo el abdomen, comenzó a producir huequitos por todos sitios. ¿Qué es lo que debo hacer por el paciente? Hay que hacer la parotomía. Vale, en abdomen, sala. Ahora, si bien los pacientes, muchos de ellos llegan hemodinámicamente estables a la emergencia, hay pacientes que llegan severamente comprometidos. Vamos a suponer que al paciente le dispararon y justo la bala se llevó la vena cava, se llevó la ilíaca, se llevó la vena renal, la arteria renal, se llevó algún vaso mesentérico. Este paciente va a llegar con un sangrado y un shock hipoalémico muy significativo. Puede llegar ya casi agonizando la emergencia. Y esto implica que el paciente sea sometido a una intervención quirúrgica lo más breve posible, en la cual se busque controlar lo que pueda matar al paciente, que es el sangrado y la contaminación. En ese caso se aplica la llamada cirugía de control de daños o damas control surgery, la cual tiene estas tres fases. La primera es la cirugía inicial. El paciente llega a shock trauma quirúrgico de frente a sala. Dos, tres minutos ya debemos estar en sala. Se hace la laparotomía con bisturí nomás, tres cortes, ya estás en abdomen, ya estás en cavidad, identificando cuáles son las lesiones. Si ven ahí una arteria que está perforada, una arteria que está desgarrada, simplemente se liga. No hay que en ese momento vamos a poner a hacer la anastomosis, un injerto, nada. Solo se liga. Hay que evitar que el paciente se siga desangrando. Si tiene un montón de huecos en el intestino, ¿qué es lo que se hace? Se anuda por encima del hueco más alto y por encima del hueco más bajo otro nudo. Se anuda el intestino. ¿Para qué? Para que ya no salga más contenido intestinal y prevenir mayor contaminación. Si tiene un trauma hepático importante que no puede ser controlado por sutura o por electrocauterio, empaquetar el hígado, el packing hepático al cual se hace mucho referencia. ¿Qué buscamos? Controlar el sangrado, controlar la contaminación. Este paciente, la cirugía debería durar no más de 15, 20, máximo 30 minutos. Y el paciente salir de sala y pasar rápidamente a cuidados intensivos. Dirán, pero le han dejado todas las perforaciones ahí, ¿cierto? Pero si te pones a reparar las ensalas se va a morir en unas horas siguientes. En esos casos, cierre temporal. Ya sea suturarle solo la piel o ponerle un plástico en la herida operatoria, como se llama la bolsa de bota o bolsa de laparostoma. Se puede utilizar. ¿Por qué? Porque este paciente se va a reoperar días después. Paciente pasa a UCI y en cuidados intensivos ya que se haga hombre el intensivista y que me estabilice ese paciente y me lo saque ese paciente. Transfusiones, que haga, si es que necesita diálisis, sinotrópicos, todo. Total que el paciente se debe estabilizar. Periodo, 48, 72 horas. Muchos pacientes llegan a la UCI y ahí nomás quedan, ahí nomás pasan a mejor vida. Y los que logran salir, estabilizarse ya con buena presión, buena hemoglobina, ya no hay trastorno de coagulación, reingresarán a sala para poder retirar el packing y para poder hacer el tratamiento definitivo de todas las lesiones. Y ahí recién nos ponemos a suturar o a resecar y anastomosar todas las lesiones intestinales que tenga. ¿Qué paciente se realiza todo este procedimiento? Traumas letales que vengan acidóticos, hipotérmicos, coagulopáticos, en los cuales es difícil controlar el sangrado. Y esto lo vemos acá, ¿no? Miren, ahí está el packing hepático. Desgarro importante en el hígado. Recuerden, ¿cuál es el principio básico de la hemostasia? Compresión. Compresa arriba, compresa abajo, presionan el hígado ya que con eso para el sangrado. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Miren, se hace la laparotomía. Vemos sangrado, se liga el sangrado. Vaso que está sangrando, se liga. Una vez se ha ligado hasta un ilíaco, un paciente de un herido bala que estaba chocado. Otros se han ligado hasta la cava para poder parar un sangrado. Un trauma hepático que me tocó, tuve que ligarle la arteria hepática derecha a la rama derecha de la puerta. Se le necrosó medio hígado, sí, pero el paciente sigue vivo. Le hicieron hepatectomía y se quedó con el lío izquierdo y el paciente está vivo. Pero le ligamos los vasos y con eso hicimos control de daños y logró sobrevivir el paciente. ¿Qué es lo que decíamos? Miren, si mi paciente está estable, le hago la rafía y le hago la anastomosis de una perforación intestinal. Pero si está chocado, no me voy a poner a rafiar todos los huequitos. Cinta umbilical para arriba, cinta umbilical para abajo, intestino cortado, listo, se acabó el problema. Lo ideal o lo que se busca al hacer esto es evitar que siga saliendo material intestinal a la cavidad y que lo siga infectando. Nada más. Y esto ya se anastomosará en la siguiente cirugía. Cierre temporal de pared, bolsa de bota. Por ejemplo, que para la siguiente cirugía saco los puntos, saco el plástico y ya estoy en el abdomen nuevamente. Paciente que sufre traumatismo de abdominal penetrante por el lío de bala. ¿Cuál es la incisión que se debe realizar? Mediana, mediana, supra, infra umbilical. Y más aún, la mediana yo la puedo ampliar hacia el tórax y puedo hacer hasta arnotomía. Abrir tórax y abdomen si es necesario. Hablando de lo que es cirugía de control de daños y trauma hepático, existe la llamada maniobra de Pringles. Primero, acá que debemos identificar. Curvatura menor, epiploc menor y aquí está el llamado ligamento hepatodudenal. Que es peritoneo, que se encuentra envolviendo a la arteria hepática propia, a la vena porta y a la vía biliar. Cuando un paciente tiene un trauma mayor de hígado o cuando se va a hacer una hepatectomía, una resección importante de hígado, se libera o se hace una incisión, una ventana en el epiploc menor a nivel de la par flácida y ahí se identifica el ligamento hepatodudenal y se coloca una pinza que clampa todos los elementos del ligamento hepatodudenal. Con eso, ¿qué buscamos? Reducir el flujo sanguíneo hacia el hígado y de esa manera poder reconocer algún vaso que esté desgarrado, que esté roto y poder ligarlo o suturarlo y de esa forma controlar un sangrado importante a nivel del trauma de hígado. Para finalizar, acá vemos lo que son los hematomas retroperitoneales. En el retroperitoneo, nosotros vamos a encontrar tres zonas. Una zona ubicada en la línea media, que se llama zona 1. Y en esa zona 1, ¿qué cosa encontramos? Vena cava inferior y aorta. Y obviamente todas sus ramificaciones. Si un paciente se le hace una laparotomía, yo entro y veo un hematoma en zona 1, digo potencial lesión de los vasos, vena cava, aorta y sus ramificaciones. Por lo tanto, todo hematoma en zona 1 se explora. Yo debo identificar quién fue el responsable de ese hematoma y repararlo, porque si no, lo voy a dejar sangrando y el paciente se va a desangrar para adelante. ¿Qué sucede si el paciente tiene un hematoma en zona 2? Hematomas en zona 2 están en los flancos. ¿Qué cosa encuentro? Riñón y suprarrenal, colon ascendente, colon descendente. Se dice que todo hematoma en zona 2 no se explora. ¿Cuáles serían las únicas condiciones para explorar un hematoma en zona 2? Que el paciente tenga un hematoma pulsátil. Yo haga la laparotomía, vea el hematoma y el hematoma está que expulsa. Hay un vaso que está sangrando activamente ahí. ¿Qué más? Hematoma creciente. Que quiere decir, abrimos el abdomen, miro el hematoma, medía 5 centímetros, me pongo a revisar todo el resto del abdomen, vuelvo a ver el hematoma, ahora tiene 20. En ese caso, algo está sangrando activamente y ahí hay que explorarlo. Si ese hematoma tiene extravasación de orina, me dice riñón está comprometido. Ya sea está roto el parénquima o está rota las vías urinarias, pelvis, renal, uretero. También hay que explorarlo. Esas son las únicas condiciones de explorarlo. Hematoma en zona 3, ¿dónde está ubicada? En la pelvis. Y acá es mucho más fácil todavía. Si el paciente tiene un hematoma en zona 3 por trauma cerrado, el hematoma no lo debes tocar, no lo debes abrir. Si lo abres, el paciente se va a desangrar. Pero si el paciente tiene un hematoma en zona 3 por trauma abierto, es decir, arma blanca o arma de fuego, ahí sí hay alta posibilidad de lesión de la vía urinaria, uretero y vejiga, recto y también de injuria vascular. Trauma cerrado, no lo exploro. Trauma abierto, sí lo exploro. Y esto de aquí me hace recordar cuando yo estaba ya de R3, antes de revisar las últimas preguntas. Hoy es en la residencia de un hospital de esos de que ven trauma todo el tiempo, es el hospital Cayetano. Guardia de sábado para domingo, guardia de las más sangrientas que existen ahí. Ahí el linterno sutura dos manos, una mano suturando un borrachito y la otra también. Llegamos a entregar la guardia a 7 y 25 de la mañana, todos felices, ya todo estaba acabado rumbo a irnos a nuestras casas, ya mandé shock trauma. Paciente acuchillado acaba de llegar a shock trauma. ¿Qué cosa era? Una paciente mujer que agarró el cuchillo de cocina y se lo llevó hasta el dentro para asustar a su esposo. Que llegó con una lesión en epigastrio de 5 centímetros, por la cual salía sangre en forma abundante. Solo para corroborar, metimos el dedito por el huequito y llegamos hasta la cavidad peritoneal. Paciente hipotenso, taquicárdico, pálido, con sangre roja viva saliendo por esa herida. Sala de operaciones en 5 minutos. La apertura de cavidad demoró 35 segundos, porque con bisturino más 3 cortes ya estábamos en cavidad. Hematoma retroperitoneal, zona 1. Obviamente, lesión vascular importante. Movilizando colon derecho, movilizando todo el mesenterio, llegamos a explorar vasos, venacaba, arteria aorta, lesión en espejo a nivel de aorta abdominal. Perforación de 2 milímetros o 3 milímetros en la cara anterior, perforación de 1 milímetro en la cara posterior. Es decir, se había llevado a la aorta en ese sentido. Todos los hematomas en zona 1 deben ser explorados y deben ser suturados, porque la mayoría de ellos pueden llegar a ser mortales, todo por un sustito que le quiso dar a su esposo. Varón de 15 años, hace dos horas, jugando pelota, sufre herida en primer dedo de la mano izquierda. Los amigos le aplican pasta dental y lo cubren con un pañuelo usado que llevaron al centro de salud. ¿Qué tales amigos? Dice, herida contuso cortante de 5 centímetros en cara palmar de primer dedo con signo de flogosis y sangrado. ¿Cómo cataloga la herida? Primero, ¿es una herida hecha en quirófano o es una herida traumática? Traumática. Si fuera en quirófano, sería pues limpia, limpia, contaminada, contaminada, sucia. En cambio, si es herida traumática, ¿cuáles son las dos únicas opciones? Contaminada, sucia. ¿Y cuál es lo que me define el corte de una u otra? Tiempo de evolución, ¿cuánto? Seis horas, ¿cuánto ha pasado acá? Dos, ¿cuál es? Contaminada. Quinto día posoperatorio presenta taquicardia, fiebre alta, signos inflamatorios en la herida operatoria. Recuerden, la fiebre del cuarto o quinto día es la que está asociada a una infección de sitio operatorio. Si yo tengo una alta sospecha de que esto hay y veo signos de flogosis en la herida, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sacar todos los puntos de la piel, abrir la herida operatoria y evacuar la secreción que debe estar acumulada en su interior. Es decir, se ha formado una colección, un absceso. Apertura amplia de la herida y posterior a ello, lavado. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado en el manejo de una herida traumática reciente? Ese manejo es un abundante, es lavado con abundante suero fisiológico o cloruro de sodio.